Para mí, los dos no valen más, ya saben que voy por las cabezas fuertes, ya saben quién era fuerte para el toro blanco rush, pero esta noche en la casa, en la casa, la Naucalpan, donde regreso después de muchos años, en un jueves, hace casi 10, 11 años, ahora regresar aquí, así, ganando como me gusta, humillando a mi antojo, y eso, eso, que andaba muy light, porque imagínense, me sacan el diablo que traigo dentro, dentro los mato perros, así subió, esta lucha va a dedicar a un ser muy querido, que acaba de fallecer hoy, es de mi familia, le mando un fuerte abrazo, donde quieras que estés, Héctor el Piojo, esta lucha, te la dediqué, descansa en paz, y aquí estamos como siempre, rompiendo madres, y sabiendo reconocer, que aquí, fueron mis inicios, en la Naucalpan, pero eso ya es pasado, ahorita, el presente, y el futuro, soy yo, el toro blanco, el ingobernable mayor, no pasa nada, penta, te lo vuelvo a repetir, donde sea, que te tope, te voy a desmadrar, te voy a humillar, y aunque hayamos hecho un poco de alianza hoy, para humillar a mis nombres, ya sabes, al último, el que ríe al último, lo ríe mejor.